Los que no quieren darse cuenta de nada, los que no tienen idea de lo que está pasando, los que viven en una burbuja, en su propia burbuja. Antes de arrancar este editorial, quiero que nos situemos en un espacio y en un tiempo. Vamos a ir a 1973, a las Filipinas. Hay una historia fantástica ahí, chicos. Casi irreal, como dijo alguna vez Oscar Wilde, y la naturaleza imita al arte. El japonés Hiro Onoda. ¿Conocen esa historia, la de Hiro Onoda? Estuvo en la selva de Filipinas, quedó aislado y tardó décadas en saber qué pasó en el mundo. Te la cuento muy brevemente. A esta historia. Hiro Onoda tenía apenas 18 años cuando se enlistó en la infantería del ejército imperial de Japón. Y en ese momento, nunca se imaginó que luego de la Segunda Guerra Mundial, se iba a convertir en un mito. Su historia es la de un soldado que pasó décadas luchando en una guerra, en una guerra que había terminado. Pero nunca se dio cuenta de los cambios geopolíticos, porque nunca nadie le avisó a Hiro Onoda que la guerra había finalizado. El contexto bélico continuó para Onoda, quien siguió viviendo como si un enemigo lo estuviera acechando día a día. Onoda pasó más de 30 años en la selva luchando contra un enemigo que no existía. Onoda nunca se enteró de los cambios en su país. Y mucho menos en los cambios en el mundo. Era él en su pequeña trinchera. Era él en su pequeño mundo. Era él en su guerra. Era él cumpliendo órdenes que ya no tenían ni jefe y tampoco tenían sentido. Onoda estaba ahí, solo, completamente solo y perdido en una selva, sin darse cuenta que su patria había cambiado y que también el mundo había cambiado. Lo encontraron en 1973 y le explicaron a Onoda, Flaco, la guerra se terminó. Ya está. Entregá las armas. Ahora volvamos para acá, para estos pagos. Año 2023. Lugar, El Chaco, provincia del Chaco. El quillerismo perdió luego de casi 20 años de feudo provincial. El quillerismo perdió luego de casi 20 años de un feudo. Ayer domingo este feudo llegó a su fin. El líder supremo chaqueño, Jorge Capitanich, salió tímidamente a reconocer la derrota que, por otro lado, es una derrota, por un lado patética y, por un lado, esperanzadora. Se mostró casi... Esto fue lo mejor. Yo no sé si ustedes vieron ayer a Capitanich reconociendo la derrota, pero se mostró casi como una víctima. Les agradezco a todos los chaqueños. Hice lo que pude. Les pido disculpas si no alcanzó. Y hasta tuvo la caradurez. Y a veces uno se indigna y quiere insultar todo el tiempo a este tipo de personajes. Pero Capitanich se comportó como una víctima ayer a la noche y se comparó con la madre de Cecilia, la joven asesinada por una de las patotas de Capitanich. Él era una víctima también anoche. Me comuniqué con el gobernador electo de la provincia del Chaco, Leonardo Estero, a quien, efectivamente, le decía el éxito necesario a partir del 10 de diciembre del año 2023, porque ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo de la provincia del Chaco, que cuente con nosotros para una transición ordenada, como corresponde, en instituciones democráticas. Esto no es un feuro, es un Estado democrático, en un sistema republicano y representativo de gobierno, en donde, efectivamente, se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Son muchos años de servicio, son 22 años de servicio a nuestro pueblo de la provincia del Chaco, en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo, en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal. La verdad es que estoy verdaderamente muy reconocido, quiero agradecer... Andá, máquina, no, nadie te detiene. Con esta derrota, el kirchnerismo, chicos, ya va sumando varias. Varias de varias. Vamos a las siete más importantes. Bueno, como te decía, el Chaco se termina en 16 años ininterrumpidos del peronismo en el poder. Ya está, se terminó el kirchnerismo en el Chaco. En San Luis se terminan más de 40 años de los Rodríguez Sá en el poder, de San Luis. En San Juan se terminaron más de 20 años de peronismo en el poder. En Neuquén se terminaron 60 años del movimiento popular neuquino, de los APAC en el poder, aliados este último tiempo con el kirchnerismo. En Santa Cruz, tierra de los kirchner, se terminan 32 años de kirchnerismo en el poder y se cierra un ciclo de seis décadas de peronismo gobernando la provincia. En la provincia de Santa Fe. En Santa Fe se terminó una estructura que gobernó durante 60 años y además hay un cambio generacional. No sé si es bueno o malo, pero se termina algo. En Chubut, en la provincia de Chubut, se terminan 20 años de peronismo barra kirchnerismo en el poder. Y a todo esto falta sumarle provincias como Mendoza, donde lo más probable es que gane Alfredo Cornejo en las próximas elecciones. Y falta también la provincia de Entre Ríos, donde lo más probable es que Rogelio Frigerio, lo más probable es que Rogelio Frigerio ve el batacazo en la provincia de Entre Ríos. ¡Basta de dirichas y neoliberales que hambrean al pueblo! Gritan los militantes kirchneristas y militantes de izquierda. Esto a mí me parece muy loco porque cuando gritan esto, están ignorando que la mayoría decide que no quiere continuar con la izquierda ni con el progresismo ni con la justicia social. O sea, gritan y les gritan en la cara a los ciudadanos que no quieren más su línea económica y política. Insultan y se enojan con un chaqueño que le dice basta a la mafia de Capitanich, que les dice basta a los asesinos de los Sena. Sin embargo, la militancia kirchnerista, progresista de izquierda, se enoja con los chaqueños. Es fantástico. Y sobre todo se enojan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le quieren explicar a un chaqueño cómo tiene que vivir un chaqueño en el Chaco. O sea, el nivel de delirium tremem que tienen estos hijos de puta es fantástico. Se ofuscan y no entienden los militantes de los derechos humanos y de la libertad absoluta cuando ven que jubilados, que maestras, que estudiantes, que albañiles se inclinan y eligen votar a Patricia Bullrich o a Javier Vilei. Ahí directamente pasan a ser unos desplazados hijos de puta, las maestras, los jubilados, los estudiantes, los albañiles. Todos pasan a ser enemigos de la patria cuando no acompañan al kirchnerismo ni a la izquierda ni al progresismo con el voto. La mayoría no los quiere más. A ver, chicos, se los voy a explicar así porque parece que no se lo han dicho y alguien se los tiene que decir. Chicos, la mayoría de la sociedad argentina no los quiere más. No quieren ver un puto cuadro de Néstor Kirchner. No quieren escuchar a ningún mono neuronal gritando viva Cristina. Les chupa un reverendo culo Costetti Santillán. A la mayoría de las amas de casa les chupa un huevo el Ministerio de la Mujer y quieren que cierren ese antro que es un criadero de parásitos. Se les terminó, chicos. ¿Y saben qué? Cada vez estos que no quieren todo lo que hay hoy son más y más y más y miles de millones. No solo acá, en el mundo se está terminando. Pero bajémoslo a la Argentina. Cada vez millones de argentinos quieren saber nada con el progresismo, con la izquierda y con el populismo. La mayoría de los jóvenes empiezan a aborrecer a la izquierda y al progresismo. Vamos a ver un par de triunfos que tuvo el quillerismo en estas elecciones. Formosa. En Formosa ganó el quillerismo donde viven la mayoría de los formoseños como cucarachas. Fin. En Santiago del Estero gana el quillerismo. Santiago del Estero, capital nacional de la miseria. Una de las peores provincias argentinas. El basurero de la república. ¿Quieres deprimirte? Andate de vacaciones a Santiago del Estero. Estás hablando mal de mi provincia. Tu provincia se convirtió en un basurero. Si tanto te gusta tu provincia y te molesta que alguien la califique como basurero, lucha por cambiarla. Porque hoy en día Santiago del Estero es un basurero. es un asco. Por si no lo entendiste. En Salta donde levantás una baldosa y encontrás una criatura famélica. O sea, el quillerismo y los progres se aferran a provincias donde la mayoría son personas muertas de hambre que entregan su dignidad por un bolsón de comida y de pregunto de terceras, cuartas y quintas marcas. Ese es el país de ellos. Eso es lo que proyectan para todos nosotros. Ser esclavos de un grupo de hijos de puta y encima agradecerles la caca que nos sirven en un plato. La ración de caquita. Gracias, amo, por la ración de caquita. Obviamente esto es para el pueblerío. Jamás para los líderes. Los líderes no comen caquita jamás. dan caquita pero no comen caquita. Pero lo más loco de todo es que la militancia acá o no se ha enterado como este soldado japonés o no lo quieren entender no les entra en la cabeza de por qué un pibe no quiere sindicatos por ejemplo. ¿Por qué será que un pibe de 18 años no quiere un sindicato? ¿Por qué una ama de casa le chupa un reverendo huevo el ministerio de la mujer? ¿Por qué a un quiosquero no quiere saber nada con el control de precios? ¿Por qué será? Yo no sé si ustedes dieron hace unos días hay una discusión muy patética muy patética pero les pido por favor que lo hagan casi como un ejercicio mental. hay una discusión muy patética entre Guillermo Moreno el Chanta de Mariotto y la rata subversiva de Papaleo hay aquellos que no conocen a Papaleo es un viejo decadente que se quedó clavado en los 70 que lamentablemente ese se salvó porque Papaleo fue un gran hijo de puta igual que Graeber que financiaban organizaciones terroristas. En dicha discusión te recomiendo que la veas Guillermo Moreno y Mariotto sumado al pelotudo de Papaleo que siempre fue el hermano D hablan de una política que ya no existe están discutiendo un sistema político que ya no existe hablan de protagonistas políticos que se murieron hace 40 años discuten sobre terratenientes pelean por la imagen de Macri defienden cosas que en el mundo ya no existen se pasaron dos horas discutiendo boludeces que a nadie le importa y sigue acompañando un gobierno que fracasó no fue capaz de separarse ¿Quién? ¿Quién me acompañó? ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos? ¿A quién acompañó? A este gobierno ¿A dónde? ¿Pero a dónde? ¿No te acompañé a vos? No es que te acompañe a este gobierno hermano ¿De qué te decís? ¿A dónde? ¿A vos no te acompañé? ¿Cómo voy a acompañar a esa locura que iniciaste? Yo no estoy con este gobierno ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿A dónde estoy con este gobierno? No, lo voy a votar porque ¿qué quiere que vote a mi ley? ¿Cómo vas a votar vos? No, flaco no lo voy a votar a mi ley Bueno, entonces votá a quien quiera pero no me digas que yo estoy con este gobierno porque no estuve nunca Lo que no estuve es con vos No, sí, te grito porque me estás diciendo que estoy con este gobierno Es el peor insulto que me podés dar No, no me grites Yo no estoy con este gobierno Porque vos hablaste conmigo No estoy con este gobierno Y estabas en este gobierno No, no estoy ¿A dónde? ¿Vos decías que estabas en este gobierno? No, estoy en el peronismo Vos estabas en este gobierno y vos tuviste con este gobierno No estoy en mi contrato Y tu gente puso milito Vos ocupame también este fracaso Y no me grites Y no me grites No, pare, pare, pare Cuando estos viejos meados con olor a orin en la ropa son los típicos viejos que van y se tienen que quedar dos minutos más en el minguitorio hasta que salga la última gota de meo porque si no se mean encima Cuando estos viejos meados se entieren que el mundo anda en autos eléctricos mientras ellos empujan un Renault 12 todo de estar talado y los días de lluvia tienen que sacar el brazo para poder limpiar el vidrio para no pegarse un palazo en la ruta Esa es la síntesis de esta gente El mundo habla de un Audi eléctrico y estos viejos pelotudos limpian el vidrio los días de lluvia para no pegarse un palo en la ruta en un Renault 12 oxidado y es re loco porque yo los escucho y es como que para ellos el muro no cayó ellos creen que los pibes siguen escribiendo en máquinas de escribir ellos creen que una mujer promedio argentina que no le alcanza la guita va a escuchar lo que dice el viejo pelotudo y acabado de Bergoglio que eso es fantástico a la mayoría de los estudiantes no les importa lo que dice Bergoglio menos les importa la mayoría de los católicos a los cuales Bergoglio defraudó absolutamente pero ellos están ahí porque Bergoglio maneja la geopolítica ellos realmente creen que la mayoría de los pibes de 18 y 19 años manejan máquinas de escribir y no cayeron de que hoy un pibe de 18 años gana en dólares diseñando por ejemplo para el exterior o gana cientos de dólares lo peor que estos tipos no lo van a entender jamás jugando a un juego online eso para ellos no va a entrar nunca en su cabeza y muchos de estos jóvenes saben que no quieren que esa guita que ellos hacen se la lleve el Estado y menos un sindicato es así de simple un pibe de 18 años dice a ver yo estoy haciendo trabajos para el exterior gano 650 dólares todos los meses lo que menos quiero es que venga un viejo de mierda de un sindicato y me lleve el 20% el 10% o el 5% la quiero para mí si yo la hago para mí de última después yo quiero hacer caridad con mi plata es otra cosa eso a eso estos tipos no lo entienden el mundo cambió la forma de pensar cambiaron y ya no se puede adoctrinar más ya no se puede tapar la realidad todo el mundo lo entendió menos la militancia kirchnerista progre y de izquierda siguen intentando dar una batalla que ya perdieron hace años están como el japonés perdido en el medio de las selvas de Filipinas estos pelotudos están perdidos acá en Palermo y en Belgrano dando vuelta y diciendo o están perdidos en las aulas de las universidades haciéndose la paja con Marx con Lenin hablando de la patria grande y no entienden que esto cambió y que no es el 2004 en el 2005 ya no hay líderes de izquierda que vendan ey ey despertate ya no hay líderes de izquierda que vendan Néstor Kirchner se murió Chávez se murió se la llevaron toda y nos cagaron la patria grande nunca existió fue una fantasía que duró lo que un pedo en un canasto y la mentira al pueblo ya no se perdona ya no se puede estirar más eso de votame a mí porque la derecha y los neoliberales te van a cagar ya me cagaste entero no, no ¿sabes qué? de última quiero que me cague alguien distinto me venís cagando hace 40 años ya ese cuento no vende el kirchnerismo está perdido en una selva progres y zurdos patalean lloran y gritan la derrota y ojo no estoy hablando solo de las derrotas electorales sino de la más importante la derrota cultural están perdiendo la batalla cultural ahora vamos a hablar con Lucas Figueras él es dirigente chaqueño ha estado trabajando mucho con los vecinos allá en el Chaco y con las comunidades originarias ha hecho un gran trabajo Lucas casi quiero escuchar de la boca de un chaqueño que me diga qué es lo que está pasando en el Chaco luego de la derrota de Capitanich porque desde ayer a la noche yo estoy escuchando a porteños hablando del Chaco y la verdad que lo que menos me importa es que un porteño me explique lo que pasa en el Chaco así que hablemos con un chaqueño a ver si está Lucas Figueras del otro lado hola Edu ¿cómo estás? muy bien gracias por tomarte un tiempo para hablar bueno como decía acá quiero hablar con un chaqueño que me explique y no con un porteño que me explique lo que está pasando en el Chaco bueno Edu evidentemente la gente votó por el cambio vio en Leandro la mejor propuesta todos apostaban a que Kock iba a tener una mejor una mejor performance y lo cierto es que bueno ganó Leandro en primera vuelta la gente lo acompañó se polarizó totalmente la elección se provincializó la elección si ven los resultados de los de los otros referentes de partidos con distintos partidos vos ves que hay dos grandes masas es de Ero primero con un 46% y seguido por Capitanich dirigió el cambio se pasó a la gente de lo que estaba pasando en ese caso Lucas para dejar tranquila a la gente porque la gente siempre no estás manejando ¿no? no no acá está la manita bueno Lucas ¿qué se terminó ayer en el Chaco? ¿qué sentís vos como chaqueño? ¿qué se terminó? se terminaron en 16 años de un sistema de conducción que pasaron por distintas etapas mayoritariamente kirchneristas creo que ahí viene una luz nueva que hay que ser muy responsable y muy 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 humilde para para tomar ese desafío porque la gente depositó un voto de confianza muy muy grande si ves el resultado electoral en el espacio obviamente que cambiemos y encabeza yo creo que se terminaron muchos años de una forma de ser que la gente no comunga de algo que se cansó fin claro ¿y qué provincia se deja Capitanich? el nuevo gobernador ¿con qué provincia se va a encontrar? la verdad que no te lo sé Stirebo o sea creo que hay una provincia con algunas acciones de inversión en marcha habría que ver los números reales de personal los gastos corrientes de la provincia donde donde están los desfases y bueno tomar rápidamente carta en el asunto eso es muy difícil muy difícil informarte cuál es el estado de situación actual visto que todos esos balances normalmente se hacen una vez entrado el 10 de diciembre ante todo futurología pregunto esto que también es importante y obviamente preguntar por las organizaciones sociales en el Chaco nos trae el recuerdo lamentablemente del crimen horrendo de Cecilia ¿se le va a poder poner un freno a las organizaciones sociales? bueno esa es parte de la responsabilidad y del voto de confianza que que se le dio a a Cambiemos ¿no? y en cabeza a Leandro yo creo que es una de las mayores problemáticas que aqueja la provincia junto con los problemas generales del país que la inflación los costos de vida y la inseguridad ¿no? que son ya son problemas parecería desgraciadamente estructurales de nuestro país particularmente TACO tiene una problemática que viene en ascenso hace años que nunca nunca descendió hasta el caso de Cecilia que es justamente permanente corte sitiado la plaza sitiada no se puede transitar las rutas tampoco eso va a ser va a ser va a tener que tomar cartas de nariz y hacer valer la ley se resume a eso para no quitarte más tiempo Lucas ¿crees que Capitanich va a dejar gobernar? yo creo que debería dejar gobernar yo creo que que tuvo un ciclo cumplió un ciclo y creo que tiene que darle la posibilidad a los chaqueños a que venga algo nuevo y que ese nuevo esté a la altura de las circunstancias o a la altura de la demanda de la sociedad también claramente estos en estos en estos esquemas hay hay integrantes dentro de ciertas estructuras que en dogami te inciden hacer un gobierno decoroso muchas veces o te dificulta la situación ahora creo que se lo merecen los chaqueños Lucas para finalizar ya la última ¿crees que no hay digo lo más probable es que cambiemos gobierno entre ríos que le vaya muy bien en Mendoza el próximo Bernoce a Cornejo este triunfo del Chaco lo de San Luis esto no va a poder ser el 2015 o sea ¿vos crees que la dirigencia de Cambiemos está entendiendo eso? tenemos que ver muchas cosas para mejorar confío y tengo la obligación de confiar porque es lo que me uno es el sentimiento partidista que tengo es el sentimiento de nuestro espacio nosotros hoy nos encontramos representados por Patricia Patricia Bullrich y vamos a dejar todo en la cancha para que eso suceda creo que estamos mucho mejor preparados para gobernar venimos con una etapa de experiencia venimos con un montón de sin sabores inclusive que te hacen al aprendizaje y hemos anotado esas cosas y queremos no volver a cometerlas entonces vamos a ser entiendo un gobierno infinitamente más estructurado que las otras alternativas creo que tenemos grandes chances vamos a ir por por el 2023 y Dios mediante Patricia será la presidenta bueno Lucas muchísimas gracias por tu tiempo no Edu saludo a vos y a la audiencia saludos ahí pasaba Lucas Figueras dirigente chaqueño y que viene hace rato y no solo en época de elecciones trabajando por su provincia y desde ayer yo escuchaba un montón de porteños en los canales nacionales hablando sobre el Chaco por eso lo quería entrevistar a Lucas porque quiero que un chaqueño me diga qué carajo pasa en el Chaco y cómo están los chaqueños hoy en día con todo esto porque para que Majul me hable sobre el Chaco la verdad con todo respeto a Majul me interesa un carajo la opinión de Majul sobre el Chaco quiero escuchar un chaqueño yo veía comentarios en las redes y voy a caer en lo mismo y sé que es repetitivo de militantes de un lado y del otro estoy hablando de las dos fuerzas que más votos sacaron que es la libertad avanza y es de juntos peleándose para ver quién es el más guapo y yo creo y yo creo que ante este número electoral por ejemplo a Javier Miley le fue muy bien en el Chaco en las PASO para presidente a Javier le fue muy bien en el Chaco ahora para gobernador le fue muy bien a Cambiemos y yo no se lo digo esto si se lo digo también a la dirigencia porque si la militancia se comporta de una manera es porque la dirigencia lo avala es simple si la militancia está bien lo que me van a decir ustedes para Eduardo vos no podés decir a Javier o a Patricia que manejen a la militancia porque uno no sabe lo que va a decir un flaco en un comentario de Youtube no me estoy refiriendo a eso digo podrían bajar una línea cada partido y decir paren con los agravios porque acá el enemigo mayor es otro no importa quién va a ganar no importa nadie sabe lo que va a pasar todavía nadie sabe salvo que ustedes tengan sus testículos de cristal y sepan que Miley va a ganar en primera vuelta que Patricia va a ganar en primera vuelta o que va a entrar Patricia el balotage con Maza o que va a entrar Milley el balotage con Maza o va a ser el balotage de la pelea de siglos entre Burrich y Milley y todo va a ser no saben decían que es otra cosa si yo también deseo un montón de cosas pero la realidad es otra ¿entienden chicos? entonces una cosa es lo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa una cosa es lo que uno especula especula con las ganas que tiene por la actividad que tiene con uno o con otro candidato entonces a lo que voy es nos tiene que poner a todos contentos militante de Milley militante de Patricia cuando el quillerismo queda en tercer lugar completamente aniquilado y destruido nos tiene que poner contentos militantes de Bullrich y militantes de Milley cuando la militancia de asesinos como Rosena ya no puedan tomar una calle una ruta ya no puedan extorsionar a un gobierno cuando yo veo que un dirigente sea Milley o Patricia Bullrich porque eso es cuando las acciones son buenas hay que destacarlas sea quien sea el personaje y cuando yo veo que Bullrich se va al barrio de Merencia no cena y se enfrenta con los militantes y que le dicen usted no puede pasar y la mina le dice si voy a pasar igual eso es para aplaudirlo yo soy libre para andar en mi patria como quiera ¿sabe? pero acá hay nuestro barrio si pero también es la patria argentina ¿sabe? pero este es nuestro barrio si pero usted no es dueña de un barrio ¿cómo que no? acá las casas acá las casas son de todos nosotros hicimos de este barrio si yo no respeto que ustedes yo respeto que ustedes hagan este barrio pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? este barrio es de todos los argentinos no de ustedes ¿entienden? yo me voy a sacar una foto acá ¿a dónde me vas a sacar foto? acá acá porque quiero denunciarlo al asesino de Merenciano usted también una asesina cállese usted cállese 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 maldonado 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 se ahogó yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle si los niños no tienen que comer y te lo comiste vos ¿verdad? que si fuese otro personaje un Larreta o un Alberto Fernández o un Sergio Massa esos tipos esa mafia seguiría impune y que un dirigente político los enfrente y les diga se terminó eso habla de que ahí va a haber un cambio de época quieran o no y los militantes de Milley y los militantes de Bullrich lo que tienen que hacer es dejar de pelearse tanto votar a quien quieran votar pero trabajar por el exterminio del quillerismo que tanto daño nos ha hecho muchísimas gracias a todos por este vivo por estar del otro lado ¡Gracias!